¡Cusqueños! ¡Margarita Turco y los Tigres de la Guaynilla! ¡Porque la Guaynilla está en su máxima expresión en el corazón del pueblo peruano! ¡Que se sientan las palmas y los aplausos, señores, en este concierto maravilloso, concierto fenomenal! ¡Chicas, ese grito fuerte! ¡Ey tú, muévete, muévete así! ¡Ey tú, muévelo, muévelo ahí! Señoras y señores, ¿dónde está la gente más alegre que levante las manos arriba? ¡Vamos a bailar Guaynilla con Margarita Turco y los Tigres de la Guaynilla! ¡Siempre! ¡Con la elegancia y la categoría! ¡Ahora! ¡Un, dos, tres, bailando! ¡Un, dos, tres, gozando! ¡Y ahí están nuestros buenos amigos! ¡La gente de Juliaca, la ciudad de los tiempos, la gente de Azángaro! ¡Nuestros amigos de Matusani! ¡Vamos a Puerto Maldonado! ¡Los amigos de Cusco! ¡Estiraron chunilicas con bastante de cariño! ¡Cintura, candela, candela, cintura! ¡Ahora yo quiero que lo canten varones y mujeres! ¡En este concierto fenomenal! ¡Y chicas, como dicen! ¡Si un día yo te falle! ¡Como! ¡Perdona este perro corazón! ¡Si un día yo te mentí! ¡Solo perdóname por favor! ¡Garregos no t jamás cans Bakak y en ti! ¡Ey! ¡Ey! ¡Garregos no t jamás aquí sin ti! ¡Así! ¡Garregos no t jamás cans para ti! ¡Garregos no t jamás cans y en ti! ¡Garregos no t jamás aquí sin ti! ¡Como dicen! ¡Baili y allí! ¡Baili y allí! ¡Baili y allí! ¡Baili y allí! ¡No me dejes con este dolor! ¡Sopororo se la quincucía! ¡No me dejes con este dolor! No me dejes sola, por favor Guayulía, guayulía, guayulía ¡Guayla, guayla! Ay, 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 cariño mío, perdóname, por favor No me hagas llorar, pues Ay, 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 vida Que no llores, Margarita Churpo La vida es así El destino está hecho de esta manera Mejor sigamos con nuestro público que haya venido Nuestros buenos amigos de Bolivia ¡Échale más cerveza! ¡Y dice! ¡Y arriba, y arriba, arriba la chela! ¡Sí! ¡Y arriba, y arriba, arriba la chela! ¡Sí! ¡En el cielo, Mariela y en la turco! Nuestros amigos de Sufani, Espinar La gente de Ayavir y la tierra del rico cancachos Que ahí están nuestros buenos amigos Trintando, tomando esa chelita ¡Y ahora lo cantamos fuerte! ¡Cántalo con más fuerza! ¡Cántalo! ¡Bah! ¡Bah! ¡Ay! Si un día yo te fallé ¡Me fallé! ¡Bah! 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 ¡Bah!